¿Qué dice Plevada? Aquí haciendo el dueto con los solicitados El corredito, también me llamo Ismael Plevada Welcome back to Tank del Grupo Marcial Ánimo con Balizón Puro Vikey Por la 15 Sur me voy Me van a ver chicoteado A visitar un señor Que trae sombrero de lado No creo que ocupen más información A como me gusta andar en el salado Con orgullo les diré Que soy el nieto del mayo También me llamo Ismael Y soy hermano del pato Respondo por mí, respondo por él Si respetan aquí también respetamos Mucho le he aprendido a él Todo el tiempo lo he admirado Llevo su sangre también Y balones me he inculcado Para servirles yo soy Ismael Con orgullo digo soy nieto del mayo Que suene bonito el requinto Compa Brian Ánimo Compa Brian Lo más por el apellido Me llevo muy bien Es por eso que tengo muchos amigos Yo me creo que una humildad Y admiración a mis padres Si aunque hace falta mi papá Yo aquí voy a recordarte Un fuerte abrazo para mi carnal Dando el cariño también pa' mi madre En la sangre y en la piel En la sangre y en la piel La vez desde el día marcada Con orgullo gritaré Con orgullo gritaré Arriba el mayo zambada Todo brincamos y estamos al cien Si no me ocupan No me despeguen la llamada Y así suena pariente Los solicitados y Grupo Marcial Con orgullo gritaré 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 Gracias por ver el video.